¿Cuál será su estrategia de campaña? Si lo importante es, no sabe ni cuál es el salario mínimo, ni qué es lo que comemos los pobres. ¿Cómo nos podrá representar en el país una persona que no tiene la sensibilidad de saber cuánto cuesta un kilo de tortillas? Y luego muy machista dice que eso se lo deja a las amas de casa. Me pregunto yo, ¿a dónde nos deja a nosotros los solteros, a las mamás solteras, a los gays, a los travestis? Y a todas las personas que hacen solitas su comida. Interesante, ¿no? Y lo más padre de todo es, nos va a ofrecer las perlas de la Virgen y no sabe ni qué es la canasta básica. En fin, votaremos por el que menos sepa. Gracias. 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 Gracias.